¿Cómo va la investigación? Encontré este libro. Se llama Anuario. Parece que es algo que usan para llevar el registro de cosas que pasaron en la escuela. Mira, esa es Pinkie Pie, Rainbow Dash, Apple Jack, Fluttershy y apostaría que la chica de la derecha es Rarity. ¿Hay una Rarity aquí? Quiero decir, interesante foto. ¡Gracias!